Lo que necesita el país y la democracia, que haya gente como Iván y como tantos que trabajan acá para construir ciudadanía, es una de las cosas buenas que están pasando dentro de todo lo malo. Entonces, el tema de hoy que nos convoca es las elecciones de Brasil del domingo que viene y la posibilidad de que este avance, ya no decimos de la derecha o del neoliberalismo, sino del fascismo y del nazismo a nivel mundial, ya llegue a Sudamérica. Con Bolsonaro en Brasil y en el futuro habrá que ver si también esa ola llega a Argentina. Brasil es el país más importante de la región y porque siempre ha influido en lo que pasa en Argentina y porque además en este fenómeno social y político que está avanzando en el mundo entero, está claro que los discursos xenófobos, racistas, clasistas, machistas, halan hondo en la población y hacen ganar elecciones. Así ganó Donald Trump en Estados Unidos, Italia tiene un gobierno de extrema derecha racista, la Lega Nord, en Hungría lo mismo, en Francia es cada vez más fuerte y ahora Brasil. Brasil, entonces obviamente nos va a influir. La primera influencia que va a ser inmediata es lo que está diciendo usted, porque por ahí nosotros englobamos y simplificamos y decimos la derecha, pero dentro de la derecha hay como distintas corrientes, incluso hasta contrapuestas en algunos casos en materia económica y Bolsonaro encarna una derecha, si bien fascista y muy xenófoba, desde el punto de vista económico mucho más parecido a Donald Trump que a Macri. No es neoliberal sino muy proteccionista y ya ha dicho que lo primero que va a hacer es cortar las importaciones y eso nos va a afectar directamente a los cordobeses. Entonces, olvidémonos de exportar un auto o productos textiles o lo que sea a Brasil y eso va a profundizar la crisis, va a generar más desocupación y más hambre en Argentina. Todas las encuestas están diciendo que gana fácilmente. Hay que tomar con pinza las encuestas porque se han equivocado en distintas partes del mundo, pero pareciera que ya es una cosa juzgada y las últimas encuestas le están dando casi cerca del 60%. O sea que lamentablemente sí se vienen épocas duras. Cuando hay crisis como esta que estamos viviendo nosotros, la historia nos demuestra que hay salidas por derecha o por izquierda, más nacionales y populares o más fascistas concretamente. Eso pasó en Europa en los años 20, en los años 30 y eso está pasando ahora. Así que, usted dice cuáles son las salidas. Yo tengo miedo de que surja un Bolsonaro en Argentina o que realmente el campo nacional y popular, encabezado por el peronismo, se una, logre la unidad. Creo que ese es el gran desafío. Que todo el peronismo se una e incluso convoque a sectores del radicalismo nacional y popular, el radicalismo de Yrigoyen, que convoque a otros partidos y a otras tradiciones políticas con el único límite de que estén en contra del neoliberalismo.